Estoy en la cocina, hoy por ser viernes me merecía estar acompañándolo a mi querido Danilo, que hoy tendrá un plato especial por ser viernes. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias. Muy bien, no, el placer es mío absoluto de estar acá en este momento para que me cuentes qué es lo que le vamos a brindar a los televidentes. Bueno, viste que están haciendo unos días divinos para el fin de semana. Lindo, lindo. Es como que está esa expectativa. Sí. Yo hoy quería traer algo que si bien lo vamos a hacer en fuego, pensándolo para el fin de semana, parrilla, fueguito, matambrito, de cerdo a la pizza, calabaza asada, y bueno, va a ir gratinado con una muzarela, una salsita de tomate que vamos a preparar nosotros, bien aromático, mucho tomillo, y como verán, ya lo estamos marinando con un toquecito de pimienta rosa, negra, tomillo y ajo. Qué espectacular, olvídate. Esto, el fin de semana me lo cocino, viste que yo ya te dije ayer que estuve haciendo cositas. Entonces voy a tomar en cuenta esta receta para hacerte caso. Pero yo lo que les quiero decir a todos ustedes, que ustedes bien saben, que ahora todos tenemos un macro mucho más cerca. ¿Y sabés por qué? Porque macro es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. Allí vamos a hacer el surtidito mensual siempre. Y cuando falta algo en casa también vamos a cualquiera de las sucursales del macro, porque macro es negocio. Particularmente, ¿sabés a cuál voy? A qué me queda más cerca, la de San Martín. A la casa central. Bueno, a mí me quedan los dos. Tanto el de las piedras como el de San Martín, como me ando moviendo, viste. Perfecto. Y lo bien que haces, cuando podés en uno y después en otro. Porque los precios son los mejores en el macro, siempre es negocio. Comenzando, Danilo, con este proceso. Vamos, ya viste, prendiste el foguito. Estamos precalentando. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿querés que comencemos ya? Arrancamos. Comencemos, lo de Aramos y con Mosquito. Bueno, pero a mí me gusta que me ayudes. Yo te acompaño. Siempre me colaboras. Yo te acompaño. Mientras tanto, también vamos agradeciendo a quienes se están poniendo en contacto con nosotros y nos están enviando fotos de sus mascotas, nos están enviando muchos mensajes desde el interior del país, desde Florida, desde Maldonado. Muchísimas gracias a todos. Acá les cuento que en el estudio sigue Morito por ahí, corriendo por todas partes. Contanos, ¿qué es lo que estás haciendo, querido Danilo? Bueno, estamos haciendo como siempre, todo medio juntito al mismo tiempo. Sí. La proteína, la guarnición y la salsa. Bien. Acá lo que vamos a hacer es tomar la calabaza, que acá pueden adoptar por dos maneras. Una, cortarla a lo largo si va a la parrilla. O en este caso, como la vamos a hacer a la sartén, vamos a cortar rodajas simplemente. Rodajas, perfecto. Que pueden ir como rodaja o también cortadas en triángulo. Bien. Te hago una consulta sobre el tema de cortar la calabaza cuando llegás a la parte donde están todas las semillas. Las semillas. Las semillas, ¿en casa se le puede dar algún uso? Porque viste que si uno va al supermercado, uno puede comprar las semillas de zapallo. Bien. Pero las que tenemos, las que nos va quedando, ¿se pueden tostar, se pueden hacer algo? Bueno, mirá, lo que conviene ahí es dejarla en remojo, se ablanda, las pelamos y lo que se come, lo que se te vende en el supermercado es el centro de la semilla. Perfecto, perfecto. Da un poco de trabajo, pero es algo que queda muy rico, es muy nutritivo también, está buenísimo para utilizar. Porque a veces a uno le da como pena desperdiciar tanta cosa que de repente puede, puede... Yo en lo personal lo que hago normalmente, como, bueno, me dedico a esto y constantemente estoy utilizando diferentes versiones de los productos, es la parte de arriba de la calabaza, utilizarla para confitar, para cubos, para dulce de calabaza, por ejemplo, o en este caso como para grillar. Y el caso de la parte que trae las semillas, retiramos con una cuchara, a ver si se ve por ahí, retiramos de esta manera la semilla, la pueden guardar para utilizar, como decía Robert, o la descartan en caso de que no tengan el tiempo. Si las vas a guardar entonces en agua. En agua hasta que se ablande y después pelamos. Perfecto. ¿Y en heladera? En heladera siempre, para que no se farmente. Perfecto. Y en el caso de lo que nos queda acá, lo podemos hervir, hornear boca abajo para que no agarre mucha humedad, por ejemplo, y rellenarlo. Perfecto. Con pulpa de calabaza, algunos quesos, puede ir a la parrilla gratinado. Ahora con la plancha ya súper caliente, ¿qué es lo que vas a hacer allí? Con la plancha vamos a hacer con el matambrito. Como ven, es un corte que tiene grasa, no tengan miedo a elegir los cortes con grasa. Esto va a ayudar para que no se reseque, por ejemplo, y que se pueda ir cocinando. Tenemos la plancha bien caliente que después va a ir al horno. Bien. Y va a ayudar al dorado y a que no quede la carne seca. Ahí estoy viendo que dejaste los granos de la pimienta. De la pimienta. ¿Vas a dar vuelta a eso o no? Porque se nos pueden quemar los granos de la pimienta. Exactamente. Si nosotros marinamos la pimienta de todos lados, cuando la vayamos a cocinar se va a quemar, va a quedar amargo, no es la idea. Entonces en este caso vamos a dorar bien de un lado, donde tiene mayor cantidad de grasa, que lo voy a mostrar antes de que se dore. Ahí está. Ah. Ya estaba tan caliente la plancha que... Que ya empieza a dorar. Se empezó a generar ahí la marca del dorado. Y después cuando lo vayamos a dar vuelta, va a ser, damos vuelta, agregamos el queso y al horno. Porque no vamos a querer dorar esa pimienta. Es solamente darlo vuelta, el quesito por encima con su salsa. Perfecto. Y acá a cocinarlo. Perfecto. Este sellado, ¿cuánto tiempo...? Hasta que dore. Hasta que dore simplemente. Que veamos el color que nosotros querramos. Y acá, para hacerlo un poquito más amigable, vamos a cortar. Vamos a cortar en cuarto simplemente la calabaza. Acá viene una duda que yo siempre tengo, es qué pasa con la cáscara de la calabaza. Bueno, eso viste que siempre me preguntan tanto con la papa, con el boñato. Va en gusto, es un gusto personal. Claro, pero a diferencia de la cáscara de la papa, que sí la podés comer, muchas veces la cáscara de la calabaza te queda un poco dura, ¿no? Bueno, más que nada, es seleccionar la calabaza que no tenga como los ojitos, esos machucones que a veces tiene, que eso sí queda bastante duro. Mientras no tenga eso, la podés comer perfectamente. Pero es un gusto personal. Perfecto. En este caso te va a ayudar a que no se te rompa, va a quedar sostenida por la cáscara. Danilo, ¿en la sartén ya tenías también allí donde estás poniendo la calabaza aceite? No, en este caso en seco. No le habías puesto ninguna base de grasa. La arrancamos en seco, después le vamos a agregar la hierbita, vamos a agregar la materia de grasa y recién ahí vamos a girar. Vamos a verificar ahora cómo está el matambre. Bueno, mirá, en este caso ya apago el fuego. Lo damos vuelta y en este momento es donde vamos a rallar los quesos y vamos a preparar la cobertura. Bien. ¿Qué tipo de queso, Danilo? Que funda, en este caso muzarella, provolones, dambo. ¿Puede ser un dambo? Sí, por supuesto. Bien. Mientras vos vas rallando el queso, yo me voy a poner los lentes para leer algunos de los mensajes que nuestros televidentes han estado enviando a día a día. Por ejemplo, alguien que saluda a Jessy y dice, qué genia que sos, Jessy. Son todos ustedes divinos. Por acá manda fotos de quien dice, es su perrija. También una salteña, también por acá dice alguien, hola amigos, muy buenas tardes, los saludos desde Florida, siempre miro día a día. Muy buen programa, soy Yanela, gracias Yanela. Nos mandan fotos de Milo, dice un compañero de ruta, muy glotón, mirando fijo mi merienda. Cariños al equipo, un beso muy especial para Ro, por acá dice alguien, hola mi gente linda, amo a los perros, siempre tuve, pero lamentablemente el último se me murió. Así que por ahora no quiero porque he sufrido mucho, un poco lo que contaba nuestra compañera Rosario. Este fue un mensaje que nos mandó la amiga Esther. Muchísimas gracias a Esther y a todos quienes están comunicando con nosotros en este momento a través de nuestras vías de comunicación. Bueno, querido Danilo, ¿este plato lo encontramos en pistacho fusión? Vos sabés que nunca lo preparé en pistacho. Mirá. Nunca lo preparé, pero es un plato que me gusta mucho, más que nada para la parrilla, para el fin de semana, para compartir, viste. Pero en pistacho todavía no lo he preparado, he preparado otras versiones de carne con costra de queso, mostaza y demás. ¿Qué tal la carne de cerdo hoy día? ¿La gente la sigue consumiendo? Antes se consumía mucho. Hay miedo, hay mucho miedo al cerdo. Porque es un animal gordo, graso, pero es un bicho que es muy sabroso, es riquísimo, viste. Y hay un montón de opciones para jugar, de la bondiola, los carrés, las costillitas, el matambrito. Es una carne más, al igual que el cordero, la vaca, es una carne más. Pero, pero no sé, digamos que no es de las que habitualmente la gente consume todo el año, ¿no? Es que le gusta comer rico, te lo pide, sin miedo, sin miedo. ¿Y el matambrito es parte de lo que la gente siempre pide o se va más a las costillitas? El matambrito es un clásico conocido, que lo conocemos, que ya está al alcance. Después está el secreto ibérico, que es un corte, es un poquito más grueso y más graso incluso que el matambrito. Que es buenísimo. Bueno, contanos qué estás haciendo ahí, que ya vimos que has puesto salsa de tomate. Bueno, acá la salsa apenas, apenas confitamos un toquecito del ajo, lo pochamos, agregamos la hierba para que haya trabajando con el aceite de girasol y el tomate. No le vamos a dar un exceso de cocción, porque se va a terminar acá. Perfecto. Es solamente que interactúe, que conversen los sabores ahí juntos. Me da un poco de miedo que tenés todavía el fuego encendido allí. Mirá, si te da miedo. Ya me imagino que debes tener un montón de experiencia con la... Con algún que otro... Es que alguna que otra vez me he quemado igualmente por hacer eso. Vamos, con la salsa... Bien. ...y la cobertura... ...de queso, perfecto. Y esto va a ser a gusto siempre. Y ya les comento, no tengan miedo si cae en la bandeja, que se va a dorar y eso después lo retiran con un pancito y es un queso brillado. Sí, sobre todo si tienen una bandeja que tenga antiadherente, como ese no va a... Y bueno, la mozalera en realidad queda, siempre queda, no se va a pegar por lo general, ¿no? Mirá, y si se pega lo rascás un poquito y te va a quedar un estilo provolone. Bien. Danilo, una cosa que no dijimos. Sí. Has tenido el horno encendido, lo has precalentado. Pero siempre, siempre que vamos a cocinar, precalentamos el horno para evitar que se nos hiervan las preparaciones. Si queremos una preparación un poco más controlada, con una temperatura que sea un confitado de unos 80, 90 grados, que necesitamos que quede bien jugosa, que no se seque por fuera, ahí sí vamos a trabajar el horno más bajo. En este caso, le dimos costra, le dimos intensidad, le dimos sabor. Bien, te propongo a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa mientras se siguen haciendo también los trozos de calabaza. En instantes vamos a retornar y vamos a ver cómo sigue avanzando, no solamente aquí la cocina, sino otras partes de día a día, que por cierto tenemos mucho para compartir con ustedes. Por supuesto, Rodolfo. Y yo no puedo ser yo, sino me arrimo a la cocina y cuando llegué le dije a Danilo, che, ay, me perdí toda la preparación. Dice, es re fácil, me dijo, es re fácil, re fácil. Bien, es sencillita, sí. Es sencillita, cómoda. Ahí estamos terminando. Así, rápido, menos de un minuto, ¿cómo hago el matame a la pizza? Las calabacitas en el sartén, vamos jugando ahí, puede ser en seco, yo lo hice en seco, puede ser con aceite, la podés hervir, después mandarla al horno. El matambrito, una doradita con la grasa, no la retiramos, preparamos la salsita, una salsita de tomate como más te guste, en este caso fue orégano, orégano, ajo y tomate. Bien. Puedes agregarle cibulé, tomillo, todo lo que más te guste de hierba que aromatice, le agregás todo. Bueno, después, el queso cubriendo por arriba, muzarella, dambo, un provolone. El que más te guste. Y no tengas miedo en abusar de él, bueno, vos me contabas que al cachorrito le gustaba el queso, así que aprovechá. Sí, a Morito le encanta, sí. Y si te queda en la bandejita, viste, que te gusta ir picando con un pancito y eso, va mojando lo que te va quedando en la bandeja. Y ahora, mientras termina de gratinar y cocinar las calabazas, vamos a ir picando el cibulé, viste que le ponemos cibulé a todo lo que menea. Tenés como una forma de, vos sabés que yo nunca pude, una vez que intenté casi me rebanó todos los dedos, pero ahí hay una forma de cómo... Bueno, primero que nada, la mano como si fuera una arañita, ahí hacia adentro de los deditos, porque si haces ahí, pim, te rebanas el dedo de una. Exacto, fue lo que me pasó a mí. Ahí, entonces agarramos hacia adentro el dedo gordo que nunca sobresalga para no rebanarlo tampoco. Ah, todo hacia adentro, tipo así, bien. Y acá la punta del cuchillo, no se despega y desliza. Mirá, no hago esto. Ay, va, ves, eso es lo que hago yo, eso está mal. Ahí rompemos todo y queda todo lugar en la tabla. Ah, mirá. Hacés deslizando. Así que voy de atrás hacia adelante. Ay, Dios mío. Que Dios me acompañe en este momento. Cualquier cosa. Pará, ahí, trae el botiquín, me dicen. No, no, hacen el favor. Pero nadie nació sabiendo. ¡Cállate! Muy bien, muy bien, muy bien. Ataque, ataque. A ver, de atrás hacia adelante. Ahí va, eso. Ah. Pero despacito. Despacito, ahí me aplauden, me aplauden como que si... Nada, me estoy graduando. No, es fantástico, viste, ahí se me fue. Lo que me da como un poco de miedo. Bueno, ¿querés que yo lo termine entonces? Sí, me gustaría. Y vos decorás el plato, vos terminás el plato. Por las dudas. Porque en realidad, o sea, para terminar el plato, solamente si volé, no queremos ni dedo, ni... No, nada, no, no, no. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. A ver, no, la experiencia, no, no, por favor. A ver, si no te sale finito y demás, lo haces un poco más grande y demás ahí, la función va a ser similar, así que no pasa nada con eso. Es fantástico. Y el momento crucial que está por llegar en el momento crucial es ahora. Es ahora. Es ahora, bueno, prepárense, me voy a correr porque es ahora. Chao. Vamos a retirar acá. A ver. Viste que no puse plata en la mesa, ¿no? Capaz que vos mientras vas haciendo todo, generamos expectativas, yo le voy contando. ¿Vas contando la receta? A la gente la receta, por supuesto. Ahí lo que son los boñatos, qué maravilla y bueno. La receta de este día, matambrito de cerdo a la pizza con calabaza grillada. Qué rico, 300 gramos de calabaza, cibulet, tomillo, orégano, aceite de oliva, 300 mililitros de pulpa de tomate, ajo, cibulet, sal, pimienta, 500 gramos de matambrito de cerdo, sal, pimienta, pimentón ahumado, 300 gramos de mozarella, pero me parece también recontra, súper económico también este plato. Es un plato para todo, es rico, es para picar, es como plato principal, parrilla, horno, banca, todo. Mirá cómo se va arrimando gente al baile. Estamos entrando. Es momento. Mirá cómo se, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. En este momento en plano somos cuatro, pero acá somos cinco detrás del... Sí, sí. Sí, hay que arrimar. Detrás del cinto. No, no. No, no, no. Lo dejo ahí solamente. Bueno. Emplatamos, emplatamos. Mirá ese queso. Ahora, mirá lo que es esto. Ah, arriba de los coñatos. Aplauso, medalla. De la calabaza. Bravo, aplauso, medalla y beso, como dijo la compañera, claro que sí. No, espectacular, Danilo. Bueno, Jessy, te invito a terminar acá. Ay, esta parte me encanta. Voy, eh. Lluvia, lluvia de cibulet. Lluvia de cibulet. Bueno, espectacular para este fin de semana el que quiera probar el matambrito con calabaza. Y ahora, ahora es el momento. La prueba de fuego, mirá. Ay, ay, ay. La cagura de ese matambrito, por Dios. A punto. Qué rico, claro. Cortalo, así se va enfriando, Danilo. Ahí está. Sí, 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 porque está hirviendo. Porque no nos conviene. No, no nos conviene. No, no, que se vaya enfriando. Que se vaya enfriando. Yo ya tengo el tenedor acá metido. Mirá, Morito. Claudia nos está mirando. Me está esperando. Morito está esperando algo. Se está mirando. Ustedes no lo pueden ver, pero está acá atrás. Es impresionante como está mirando. No, espectacular. No, no, esa vez. Y está con la pose. Es una toma, era una toma crucial. Mirá, Morito. Pero estaba la primera vez en la hora y media que el perro se sienta. Le tengo que sacar una foto desde este lado.